¿Qué tal mis hermosas amigas y amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a otro nuevo video de Fantasías Marce y hoy vamos a hacer unos ricos pambazos. ¿Qué les parece? Mire, tenemos aquí lo que son bolillos y bueno, no son ideales para un pambazo pero también se pueden hacer. Estos me los trajeron hoy en la mañana y decidí hacer pambazos. También, bueno, también estamos economizando lo de la cocina y lo que tenemos, ¿verdad? También aquí tenemos medio kilo de papa, de la blanca y bueno, también tenemos para hacer lo que nuestro chile es cuatro guajillos de que no pica, ya si quieren ponerle del guajillo que pica es muy a su gusto. Cebolla, ajos y un jitomate. También tengo aquí lo que es tomate para hacer una rica salsa. Y este tomate lo que yo lo tengo es con cáscara y lo que hago es ponerle agua y para que estén remojando y se puedan pelar mucho más fácil. Ese es un tip que yo les, bueno, que les digo porque yo así lo hago. Porque a veces que el tomate se le queda la cascarita y no se puede pelar. Pues bueno, vamos a ver cómo se hacen estos ricos pambazos. Y bueno, lo que vamos a hacer es primero hervir nuestra papa, cocerla y pelar nuestros tomates, hervirlos con dos chiles, ajo y cebolla y ya dependiendo el chile que ustedes quieran. También vamos a remojar o a cocer lo que son los chiles guajillos con lo que es ajo y cebolla y el jitomate. Comenzamos. Miren, aquí ya tengo lo que es el chile. Ya estoy hirviendo con el ajo, la cebolla y el jitomate. Acá tengo las papas y de aquel lado está el tomate verde. Y bueno, se me olvidó comentarles que al chile guajillo se abre y se desvena para que no lleven las semillitas. Y bueno, continuamos con dejar hirviendo todos esos ingredientes. Y lo que vamos a hacer primero es hacer lo que es nuestro chile guajillo. Tengo lo que es el chile remojado o ya este hirvido, cocido. Bueno, aquí tengo también lo que le voy a echar que es clavo, pimienta y comino. Y le echaremos un poquito de sal. Y vamos a poner una cazuela a calentar para echar lo que ya estemos moliendo. Tenemos lo que es nuestro chile molido. Pero este chile lo vamos a moler en un minuto más o menos. Entre más se muela, más rojo queda. Eso es lo que me he dado cuenta. Y es un muy buen tip para que su salsa les quede roja. Bueno, aquí ya tengo la cazuela que es con aceite. Y bueno, vamos a esperar a que se caliente muy bien para que a la hora de echarle lo que es el chile, chille. A mí me gusta que chille porque ya está bien caliente el aceite. Y así de esta manera se puede sazonar muy bien. Miren, aquí ya sazoné lo que es el chile guajillo. Y bueno, miren, de esta forma nos tiene que quedar. Y tiene que quedar un poquito espesito para que cuando nosotros pongamos lo que es el bolillo, se remoja y se le quede bien concentrado lo que es el color. Bueno, vámonos a hacer lo que es nuestra salsa verde que ya tenemos aquí. Recuerden que no le podemos echar mucha agua porque ya el tomate contiene agua. Así es que con su mismo, muy poquita agua, vamos a molerlo. Bueno, de hecho yo le eché lo que es, si quieren y gustan echarle, es lo que es comino y bueno, un poquito de pimienta. Bueno, es al gusto, ¿verdad? Bueno, vamos a molerlo. Ya nuestra papa está cocidita. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es vamos a pasarla a un topper para irlas pelando. Y bueno, este, y vamos a hacer un tipo puré para que ya hagamos nuestros pambas. Pues miren, ya tengo aquí la papa. Ahora lo que vamos a hacer es presionar con un apachurrador de frijoles o lo que tengan. Bueno, también ya saben que se puede hacer con lo que es el rallador de queso y también lo pueden rallar. Pero bueno, son opciones que yo les estoy dando, ¿verdad? Bueno, también le vamos a echar sal al gusto y vamos a seguir presionando lo que es nuestra papa. Aquí ya tenemos lo que es nuestra papa hecha puré. Tenemos lo que es nuestro guajillo ya, este, cocido, hervido y sazonado. Y aquí tenemos lo que es la salsa. Miren, así salió de espesita porque no se le echa mucha agua. Ya depende de cada quien, si quieren más aguadita se le echan. Pero a mí, en lo personal, me gusta así. Bueno, ya tenemos aquí lo que es nuestro bolillo para empezarlo a partir y lo vamos a rellenar de lo que es papa. También a esta papa se le puede echar lo que es longaniza, chorizo, tocino, lo que ustedes quieran. Pero yo, en personal, no lo como por mis cirugías que me han hecho. Así es que la hice así, sola la papa. Y bueno, vamos a partir estos ricos bolillos para empezar a remojarlos con nuestra salsa. Y bueno, vamos a hablar. Y bueno, vamos a empezar. Y bueno, vamos a empezar. Y bueno, vamos a empezar. Ya que tengo lo que son mis panes remojados con chile guajillo Ahora lo que voy a hacer es ponerlos en un sartén ya con aceite caliente Y a medio bajo el fuego, miren, de esta manera Y se van a ir dorando poco a poco A mucha gente le gusta doradito, a mi también Y bueno, es por eso que se le va a poner lo que es la lumbre a fuego medio Esperar y ir volteando conforme se vayan calentando Bueno y así vamos a hacer, yo voy a hacer 8 pambazos Y bueno, continuamos con este video Chicos, ya aquí tenemos los que son nuestros pambazos Ahora lo que voy a hacer es servirme uno Y bueno, vamos a ver como nos lo preparamos Pues miren chicas, yo me voy a preparar mi pambacito Y bueno, miren, lo voy a abrir Miren nomás, calientitos, miren Con la papa adentro Y bueno, lo que le voy a echar es solamente un poquito de salsa Ya tengo aquí Y le voy a echar lo que es crema Y bueno, también le falta su lechuguita Pero a mi en lo personal no me gusta la lechuga Y es mucha agua y no la puedo comer Y también su quesito fresco Y pues bueno, miren ¿A poco no se les antoja amigas? Están riquísimos, eh Pues vamos a darle la primera mordida Ay, están deliciosos De verdad, eh Están crujientes Pues bueno, amigas Si les gustó este video No olviden compartirlo Y bueno, les recomiendo que hagan sus pambazos Lo más sencillo que puedan Que tengan Para economizar, perdón Para economizar lo que tenemos en casa Ya que yo tenía lo que es papa El bolillo que me trajeron Yo tenía crema Tomate Un poquito de queso fresco Y pues como yo no salgo a la calle No me dejan salir Por lo mismo de mi situación Yo hago lo que tengo en casa Y bueno, qué delicias, ¿verdad? Y bueno, nos vemos en otro video más No se los pierdan Yo soy Fantasías Marcia Y yo me voy a seguir comiendo Este rico pambazo Hasta la próxima Les mando un beso Bye